En mis viejos santos, cuantos sueños surgí, en mis noches de infancia, mi primera confusión, y mis invitas de amor, son recuerdos de la crema, y a la luz de la estrella, así estrella nació, por eso quiso el destino. En mi corazón se quedó frente al mar, en mis viejos santos, maravilloso, pausa arrows redundante plan好好 ahum ... Mañana pe haginos, y a la luz de la tierra, yo a la luz de la tierra, desde la ronde estoy, mi iglesia? mi iglesia? mi ambiras? de la muerte? mi iglesia? Mi iglesia? me. mi idificio? mi dici? Amor y su querida, amor y la noche a ver, el único reforzamiento de tu vida. El relojamiento de tu corazón, el destino de tu corazón, y te olvidemos de tu vida. Y para volver, al santo en que te caer, el asesivo de la familia. Y el cabello de anteo, mi abriga se va, y a la muerte me ha ido, y no quiero morir, al entrar de mi alma, el único reforzamiento de tu corazón. Amor y su querida, ¡Gracias por ver el video!